Para mis especialistas de boda Jorge Luis Palmera, Gustavo Severini Pobón y Jesús Fabián Mar Ahora con ese cuento del Whatsapp Te mandan una cadena tempranito Ni siquiera te preguntan cómo estás Y de una te van cobrando directico Enseguida van diciendo cuándo vas a cancelar No hay plata para pagarme, pero sí pa' tus traguitos Si bebo o no bebo, no es problema tuyo Si lo que le debo, no es del otro mundo Si lo que le debo, no es del otro mundo ¿Quién no tiene deuda? ¿Quién no tiene deuda? ¿Quién no ha hecho compromiso? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha hecho su embustido? Espérame porque es burla no de tal Por ahí me tiene bolada de un billetico Y así como él a mí me ha quedado mal Tú también puedes esperarme otro ratito ¿Quién no tiene deuda? ¿Quién no tiene deuda? ¿Quién no ha hecho compromiso? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha hecho su embustido? ¿Quién no tiene deuda? ¿Quién no tiene deuda? ¿Quién no ha hecho compromiso? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha hecho su embustido? Para un gran cirujano, Luis Alberto Freire y Eliseo Barraza El futuro de Concordia ¡Alcibiades y así! ¡Pa'lante hermano, pa'lante! ¡Doctor Andrés Carrascan! ¡De Ciénaga para Leticia! ¡Y en la ingeniería, Mario García y Cristian de la Cruz Orozco! Si bebo o no bebo, no es problema tuyo Si lo que le debo, no es del otro mundo Si lo que le debo, no es del otro mundo ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no ha hecho compromiso? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha hecho su ajustico? Espérame porque es tu lado de estar Por ahí me tiene volatado un billetico Y así como él a mí me ha quedado mal Tú también puedes esperarme otro ratito ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no ha hecho compromiso? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha hecho su ajustico? ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no ha hecho compromiso? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha quedado mal? ¿Quién no ha hecho su ajustico? Para el primo Andrés Pavón Con cariño Julián Mateo José Bertuz Gómez Un saludo a Carlitos N Mateo José Bertuz Gómez